Gracias, presidente José Gerardo Fernández Noroña. Estoy aquí en el Senado porque yo, Lela Tellez, soy, perdón, es que ahorita antes de entrar me di mis medicamentos para soportar a tanta, a tanta basura que hay aquí. En el Senado. Quiero decirles a ustedes, los de Morena, que no voy a entrar en su juego mezquino, autoritario y, sobre todo, un gobierno, un gobierno de quinta. Ahora, no por ser mujer me voy a aliar a ustedes, corruptas. No por ser mujer voy a permitir las ofensas. No las voy a defender, pero sí las voy a atacar. No por ser mujer vamos a ir a comer placoyos en el mismo puesto de garnachas. No, no se equivoquen. Eso no va a pasar. No por ser mujer nos vamos a ir a comprar los mismos calzones de las mismas tallas. No, no se equivoquen. No por ser mujer voy a permitir que compremos los mismos zapatos, aunque a ustedes les apesten las patas. De una vez se los digo, y quiero, claro, presidente, me voy a tomar diez minutos, porque así me lo dijo mi nacada. Digo, mi bancada. Son diez minutos, presidente Bellaco. Y diga mi nombre completo, por favor. Diez minutos. Y no está, no es tema, no es tema a discusión. Ustedes son los que representan la corrupción. Todas las reformas que han hecho aquí son para dañar al pueblo de México, para apabullar, para robar, para seguirse aprovechando de la buena fe de los del pueblo mexicano. Ustedes no tienen la verdadera vocación que se necesita para ser senadora, mucho menos legisladora, de este país. Ustedes, ustedes, los de Mugreña, solamente saben robar, atracar y permitirle al crimen organizado que entre en funciones. Esta designación que ustedes hicieron, porque yo soy Lela Telles, senadora, periodista, y permítanme tantito, necesito, necesito tomarme un poquito de medicamento. Permítanme tantito. Perdón. Como soy de Sonora, allá no sobra medicamento en polvo. Bueno, sigo. No vamos a permitir que ustedes hagan esta reforma al poder judicial, porque están dañando a millones y millones de trabajadores. Yo, su senadora, Lela Telles, alias la Cricosa o la Nalgas Prontas del Senado, no voy a permitir eso. Junto a mi bancada, no vamos a permitir que ustedes quiten a nuestra íntima amiga, y gran trabajadora, por cierto, del poder judicial y de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, nuestra querida Norma Piñata. Ella es una honorable presidenta, honorable, correcta y justa, que imparte justicia. Y ustedes, los de Mugreña, Mugreña, lo único que quieren es tener el poder absoluto de esta institución. Ustedes, lo único que hacen es gobernar para quien ya salió y que está detrás de su corcholata oficialista, aún mandando en el poder. ¿Creen ustedes, los de Mugreña, que nosotros, incluyendo yo, ¡ay, esa me llegó hasta! ¿Creen ustedes, que nosotros nos tragamos el cuento de que su domador ya se fue a la quinta? No, señores, está en Palacio Nacional, dirigiendo las riendas y dirigiendo la corrupción que ustedes representan. Eso es lo que está haciendo su querido Mesías Tropical, López Obrador. Que, por cierto, no se equivoque, senadora, no se equivoque, grítenme lo que quiera. Yo soy muy paciente, muy paciente, que voy a escuchar sus berridos. Permítame tantito, senador, necesito automedicarme. Perdón. Sí, déjenlas que griten, señor presidente Gerardo, José Gerardo Fernández Rodolfo Noroña. Déjenlas que griten, cállese y siéntese, cállese y siéntese, cállese y siéntese. Así me gusta. Bueno, no, senadora, no se equivoque. Yo no llegué aquí al Senado por Mugreña. Mucho menos llegué al Senado por su Mesías Tropical. Yo llegué aquí porque rechacé a ese que ustedes aman y quieren. Él me dijo, regresa con nosotros a Mugreña. Ay, este ayer andaba en las delegaciones, esta palaca, la Miguel Hidalgo andaba ahí comprando garnachas y me pegaron las pulgas. Él me dijo, cuando yo renuncié, yo, senadora, renuncé, renuncí a su partido corrupto. Y me dijo, sépalo, sépalo, y cállese y siéntese, cállese y siéntese, sépalo. Que él me dijo, te damos la gubernatura de Sonora, regresa. Necesitamos una loca contigo, una senadora honesta y trabajadora como tú. Y yo le dije, no, presidente, no se equivoque. Mi dignidad no se vende. Estas pompitas no son tan fáciles. Necesitas, como mi ex marido, tener una porch para que yo pueda darles lo que tanto quieren muchos, muchos senadores de aquí. Pero que pocos han conseguido. Yo, senadora, fui quien rechazó esa... Ay, esa sí te doy por el poder sagrado. Esta fui yo, quien rechazó la oferta mezquina que su Mesías me ofreció. Darme una gubernatura. Darme todo el poder en Sonora para que fuera yo la gobernadora. Así es que no se equivoque, senadora de Mugreña. Yo soy una mujer con principios y valores. Honesta, sincera, trabajadora y luchona. Y quiero, de una vez que quede asentado aquí, señor presidente José F. Jefe Noroña. Perdón si se me traba, pero ya siento que la quejada... Entonces, quiero que quede asentado que cuando pasamos las legisladoras y los legisladores de mi partido, de mi bancada, traición nacional, sus senadoras corrientes, me ofenden. Nos dicen groserías. Me están grosereando. Nos están grosereando. Y cuando nos groserean, nos groserean fuerte. Así es que, se lo digo, senadora. Ahora, yo rechacé a su putrefacto, putrefacto partido, lleno de corruptos, que defienden al narco. Como usted, corrupta, y como todos los que están aquí. Así es que se los digo de una vez. Si piensan desaforarme y meterme a la cárcel, no les tengo miedo. No les tengo miedo. Voy a afrontar y no me van a poder desaforar. Y por último, senador, presidente, les dije que iba a tomar mis 10 minutos. Tállese y siéntese ahí. ¡Chitón! 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 Ahí está. ¡Chitón! Han aprobado a José Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. A un alcohólico. A un papanatas que no sabe hacer absolutamente nada. Por eso yo debería de estar en ese puesto y ser la secretaria de Relaciones Exteriores en esta administración. Por eso son corruptos. Todos ustedes, los de Mugreña, corruptos. Eso es todo. Soy Lilia Carmela Tellez, alias la Tellez del Senado.